La verdad que felicidad es lo que tenemos hoy, todas, todos, cada una de las maes, cada uno de estos niños, nuestros niños amados, nuestras familias amadas, que se hicieron presente hoy en este segundo desfile de mini carrositas y personajes de cuentos tradicionales y proyectos que sumamos este año, el de diversidad cultural, que como bien por ahí estuvieron escuchando, se incorporó a partir de conocimientos, saberes previos que traían los chicos de sus propias casas, de hablar con amigos, vecinos y familia misma. Así que felices de culminar un momento más, un año más de este desfile. ¿Cuál fue el recorrido? Que este año fue distinto a la primera edición y ¿cuántas salas participaron? ¿Cuántos diseños también? Bueno, las salas fueron 11, o sea, todo el Neni ha participado, también se sumaron escuelas invitadas, como ser la 698 y la número 8, que dijeron presente, el Jardín Maternal Upalala y también el Instituto Kemmerer, que se sumó este año a nuestro desfile de mini carrositas. El trayecto que hicimos, como bien siempre lo hablamos, en forma conjunta con las familias, en talleres, en indagar, investigar, en comercios chinos, como ustedes vieron mismo que estuvo presente la cultura china, las familias investigaron, se contactaron con esta cultura y así como otros países, Paraguay, Cuba y otros, México, no quiero olvidarme de ninguno, así que voy a decirles que cada familia estuvo presente en cada una de las salas de nuestra institución con este nuevo proyecto que incorporamos este año. Bueno, vimos chicos y no tan chicos también caracterizados. Sí, sí, por supuesto, ¿por qué? Porque precisamente acompañan a las familias, ¿no es cierto? Ellos están presentes, dicen, sí, estamos, acompañamos y decimos, una vez más presentes. ¿Una vez más? ¿Cuántas veces más este desfile? Y si Dios quiere, seguiremos en esta misma trayectoria, trabajando con todas las instituciones de la ciudad de Candelaria, para que esto sea un evento cultural más de Candelaria y donde puedan estar insertos todos los niveles iniciales de la ciudad. Muchas gracias, Karina. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre, por acompañarnos y por también decir presente en estos eventos tan importantes. Bueno, aprovechamos también para, si quieres, mandar un saludo para las mamis, sus colegas, usted y también las mamis del Nenis. Sí, sí, que el domingo es el Día de la Madre, así que deseo a cada una de las mamis que puedan pasar un feliz día. Aquellas que por ahí no tienen a sus mamis presentes, seguramente nos estarán acompañando desde arriba, ¿no es cierto? Siempre deseándonos los buenos deseos y aquellos que los tienen, estar a su lado, acompañando, estando, compartiendo, porque eso es la familia. La familia es compartir el día a día, cada momento que se puede y también hacer que se pueda en esos momentos, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, por favor.